Este año se cumplen cuatro décadas de la Guerra de las Malvinas o Falklands, el sangriento conflicto que enfrentó a Argentina y Reino Unido por el control de este archipiélago ubicado en el Atlántico Sur. Pero los desacuerdos en torno a la soberanía de estas islas son mucho más antiguos y han involucrado no solamente a argentinos y británicos. Incluso hay discrepancias sobre su descubrimiento en el siglo XVI. Se mencionan navegantes españoles o portugueses y neerlandeses. Pero ¿cómo acabaron siendo un territorio británico de ultramar? En este video te contamos algunas claves de esta compleja y controvertida historia. Empecemos por la geografía. Este archipiélago se ubica a unos 480 kilómetros al este de la costa argentina y está formado por dos islas principales y cientos de islotes más pequeños. Los británicos la llaman Falklands porque afirman que el primer desembarco en las islas ocurrió en 1690 a cargo del capitán inglés John Strong, quien las bautizó en honor a su patrón, el Visconde de Falkland. Y Malvinas deriva de los exploradores franceses que fundaron el primer asentamiento en la isla oriental en 1764. Ellos se hacían llamar Le Malouin porque provenían de la ciudad de Saint-Mélo en el norte de Francia. Sí, de Francia, otro actor involucrado en esta historia. Ubiquémonos ahora en el tiempo. Estamos en la época colonial cuando lo que hoy es Argentina pertenecía al virreinato del Río de la Plata. Los españoles consideraban que las islas eran suyas, basándose en la línea marcada por el Tratado de Tordesillas, que dividía las zonas de navegación del Atlántico y los territorios del llamado Nuevo Mundo entre España y Portugal. Así que España se enfrentó a otras dos potencias coloniales, Francia y Gran Bretaña, por el control del archipiélago. Por un lado, expulsaron a los franceses que se habían asentado en la isla oriental en 1764, aunque tres años más tarde Francia acordó ceder el lugar a los españoles. Por el otro, en 1770 España expulsó a los británicos de Port Egmont en la isla occidental, donde habían instalado su primera base en 1765. Así se inició una crisis diplomática entre españoles y británicos que estuvo cerca de provocar una guerra. Como parte de las negociaciones, los españoles aceptaron el regreso de una guarnición reducida a Port Egmont, aunque cuatro años después, en 1774, los británicos finalmente se fueron por motivos económicos. Y este es un punto clave en la disputa histórica sobre la soberanía de las islas. Según la versión española, los británicos habían aceptado mantener su base reconociendo el dominio español, en un acuerdo del que no se han hallado evidencias escritas. Ahí hay una zona gris que a los británicos les sirve para fundamentar el regreso, digamos, en 1833 y a los españoles y posteriormente lo que hoy es la posición argentina, señalar que los británicos estarían incumpliendo un acuerdo, que es de palabras, lo cual es extraño en derecho internacional. Desde entonces, los británicos reclaman que su primer asentamiento les da derecho a las islas y los argentinos reclamarían en el futuro esta región como herencia de la colonia española. Y mientras tanto, ¿qué pasaba en el continente? Para principios del siglo XIX, el fuego de las distintas luchas de independencia de España comenzaba a esparcirse por toda América Latina. Y en 1810, con la Revolución de Mayo, en lo que hasta entonces había sido el virreinato del Río de la Plata, comenzó el proceso de expulsión de los españoles. Durante esos convulsos años, las islas estuvieron prácticamente vacías y sin gobierno y fueron utilizadas como un refugio ocasional por parte de balleneros de distintos países. En 1816, lo que hoy es Argentina, declaró su independencia de España. Y entre los objetivos de la joven nación ya aparece la recuperación de las islas. Comenzó con un acto simbólico. En 1820, un coronel plantó la bandera Argentina en las islas en nombre de las Provincias Unidas del Río de la Plata, que era como se llamaba entonces el territorio independizado. Poco después, un comerciante de origen alemán, llamado Luis Vernet, consiguió los derechos para mantener ganado y cazar lobos marinos en las islas y estableció clasos comerciales también con algunos ingleses. En 1829 se convirtió en el primer comandante político y militar del archipiélago, nombrado por Buenos Aires. En su nuevo cargo, Vernet estableció un nuevo asentamiento y también anunció reglas para los pescadores extranjeros. Y aquí entra en juego Estados Unidos, porque en julio de 1831, Vernet ordenó el arresto de tres embarcaciones estadounidenses, acusadas de no respetar sus nuevas reglas. Washington declaró el arresto como un acto de piratería y en represalia envió un buque de guerra, el USS Lexington, al mando del capitán Silas Duncan. Duncan tomó prisioneros y ordenó a unos 40 colonos que abandonaron el asentamiento argentino. Y en 1832, las declaró libres de cualquier gobierno. Aunque ni Buenos Aires ni Londres habían abandonado sus reclamos. Poco después, Argentina nombró a un nuevo gobernador. Y el año siguiente, en enero de 1833, la Armada Británica llegó a las islas y retomó su control para Reino Unido. Instaló un gobernador y expulsó a los funcionarios argentinos. En 1845, los británicos fundaron Stanley, hasta hoy la capital del archipiélago, a la que los argentinos llaman Puerto Argentino. Y así llegamos al siglo XX. Sin éxito, Argentina siguió reclamando por medios diplomáticos. Pero el 2 de abril de 1982, el general Leopoldo Galtieri, quien dirigía la junta militar que regía Argentina en ese momento, ordenó recuperar las islas por la fuerza. Del otro lado del Atlántico, la respuesta inglesa no se hizo esperar. La primera ministra Margaret Thatcher, conocida como la Dama de Hierro, envió fuerzas militares al Atlántico Sur. El gobierno ha decidido que una gran fuerza de trabajo irá a la vez que todas las preparaciones sean completas. Under el cobre de la rapida, por más de 50 años. Y en todas las ventas, en la barra, hubo una serie de explosiones como fuego. Una de ellas fue la frontera argentina. A la fórmula de Falkland. Dos meses y medio de hostilidades dejaron un saldo de más de 900 muertos. 649 argentinos, 255 británicos y tres habitantes de las islas. El conflicto terminó oficialmente con la rendición de Argentina el 14 de junio de 1982. Y desde entonces, las islas han estado bajo administración del Reino Unido. Ya en el siglo XXI, otro momento importante en esta historia fue el referéndum organizado por el gobierno del archipiélago en 2013, cuando un 99.8% de los electores isleños votó a favor de mantenerse como un territorio británico de ultramar. Pero Argentina no reconoce este resultado. Dice que los habitantes de las islas son descendientes de una población implantada por Reino Unido desde 1833. Reino Unido, en cambio, recibió el resultado del referéndum con brazos abiertos. Y algunos expertos ven poco probable que vaya a cambiar de postura. Pero en términos de la ley internacional, el caso británico no es malo. Y el punto de la misma determinación es un punto importante. No creo que los británicos tengan ningún interés en ir a la tribuna en el momento porque el estatus corresponde con ellos. Y políticamente sería dinamite. Después de la guerra, después de la guerra, después de la gente murió, para dar a la Argentina una victoria sin costura. En los 40 años que han pasado desde que terminó la guerra, la economía de las islas ha crecido considerablemente. A la cría extensiva de ovejas se han sumado la venta de licencias de pesca, barcos extranjeros, el turismo y las exploraciones petroleras. El archipiélago tiene más de 3.000 habitantes, incluidos inmigrantes de decenas de países, desde Chile hasta Filipinas, atraídos por una tasa de desempleo mínima y uno de los mayores ingresos per cápita del mundo. Pero la disputa por la soberanía continúa y lograr un acuerdo que deje satisfechos a todos parece tan difícil en el siglo XXI como lo era en el siglo XVIII. Ojalá te haya gustado este video. Platícanos en los comentarios qué te pareció y no te olvides de suscribirte a nuestro canal de YouTube y seguirnos por redes sociales para que no te pierdas todo nuestro contenido. ¡Chao!